Hola a todos, la República Dominicana es un país que cada día se torna más difícil. No bien termina una elección cuando al día siguiente ya los políticos están en campaña. Está en la situación que mientras todo el mundo busca ser diputado, senador, regidor, alcalde, una gran parte busca desesperadamente cómo llegar a ser presidente de la República. Está en la situación de aquel país que carecen totalmente de líderes y carecen de una esencia viva que le permita al dominicano desahogarse ante los problemas que tiene. No le dan espacio al ciudadano común y corriente para que piense, para que medite, para que busque una salida y sobre todo en un país con una asfixiante situación económica, con una pobreza extrema y con un presidente que se pasa todo el año hablando mentiras. Y sobre todo, cada 27 de febrero trae el mismo discurso que traen muchos políticos desde hace décadas. Hemos sacado tantos millones de dominicanos de la miseria, pero no han podido presentar a ciencia cierta cuántos dominicanos realmente han salido de la pobreza en aquel país de apenas 10 millones de habitantes. Lo último es la deuda externa que sacude a la República Dominicana. Está tan endeudado el país que cada dominicano debe miles de millones de pesos a países a los cuales se le ha tomado prestado sin saber cuándo se van a saldar las deudas que se tiene con aquellas naciones que han prestado o instituciones que le han prestado dinero a la República Dominicana. Lo último que sale a la palestra pública ahora es la postura de la vicepresidenta de la República, Margarita Sedeño de Fernández, quien llama a que se tome en cuenta su postura en el tiempo político a no ser que se quiera hacer perder al partido que ella representa, que es el partido de gobierno. La vicepresidenta Margarita Sedeño afirmó que sería un gran desperdicio volver a ser solo primera dama cuestionada a este respecto por la prensa dominicana sobre cuál sería el futuro de ella tras ciertas preguntas que se le hicieron en un pueblo de República Dominicana. A esto la vicepresidenta contestó, ya yo pasé de ser primera dama, el expresidente Leónel Fernández, mi esposo, si es la voluntad de Dios, del pueblo y del partido, llegará como presidente, yo llegaré a su lado, tendré el sombrero de primera dama, pero yo creo que va a ser un gran desperdicio volver a ser solo primera dama. La también miembro del comité político del partido de la liberación dominicana reaccionó así cuando un grupo de profesionales auguró que ella volvería a ser primera dama a partir del 2020 durante un encuentro para escuchar las necesidades de la provincia y conocer las opiniones de los liderazgos comunitarios. Escuchemos a Margarita Sedeño en su propia voz lo que dijo en el pueblo de Azua que fue donde emitió sus declaraciones. Yo he hecho para atrás y para coger impulso, ya yo pasé de ser primera dama. El expresidente Fernández, mi esposo, si es la voluntad de Dios y del pueblo y del partido, llegará como presidente. Yo llegaré a su lado, tendré el sombrero de primera dama, pero yo creo que va a ser un gran desperdicio yo volver atrás y ser solo la primera dama. Así es que yo espero que se pongan de acuerdo, si no para que le den el paso a una nueva generación, a una persona que realmente puede ganar en primera vuelta, pues al menos entonces que se tome en cuenta mi trabajo, mi motivación, me encanta el trabajo que hago para que se pueda aprovechar en favor de los más necesitados, del pueblo dominicano. Yo siempre he dicho que el cargo no hace la persona, la persona es quien hace el cargo. Por eso los liderazgos se construyen en base a hechos, en base a logros, en base a lo que se puede ver tangiblemente. El liderazgo no se construye porque yo tenga un puesto más alto o menos alto. A mí me dejan vendiendo China, pero las mejores chinas del país van a ser las que yo vengo. Escuchando ya a la vicepresidenta de la república, nos cuesta ahora pasar revista que en una actitud similar se pronunció, pero esta vez en la ciudad de Nueva York, aunque en esa visita que la señora Sedeño hizo a las Naciones Unidas, el periodista sacó de contexto las declaraciones que aquella había dado. El dominicano, y es un sentir de los dominicanos, es muy dado a olvidar las cosas y parece ser que olvidaron todos los desafueros que esta mujer cometió en el pasado, siendo primera dama. Desde su despacho se cometieron errores garrafales y ella gastó una cuantiosa cantidad de dinero en elevar su eco. Ahora está vendiéndose como la gatita de María Ramo y está mandando un mensaje sólido y claro de que ella tiene aspiraciones presidenciales. Mientras esto sucede, el dominicano se empobrece más, la corrupción crece más, el presidente de la república habla más mentira y los líderes políticos y de cualquier índole en la república dominicana adolecen de una presencia real que saque la cara por el país y enfrente los problemas que tiene toda una nación. La república dominicana, aparte de eso, también forma parte de una legión de naciones que son un problema social para toda América Latina. Naturalmente, de todas esas naciones, el primer lugar lo tiene la república dominicana. Allí tienen guarida todos los delincuentes de América y del mundo. Desde allí se cocina toda la droga o al menos la mayoría de droga que se reparte a gran parte de América y del mundo. La justicia dominicana es ciega y no tiene lo que se llama una independencia total para aplicarse como se debe aplicar. Allí todo anda manga por hombro. Es tiempo, pues, de que el dominicano asimile lo que le pasa y entienda de una vez y por todas que el mundo cambió y ellos siguen aún en la edad de piedra. Gracias, gracias por escucharnos en este podcast que llevamos a ustedes desde Econews Agency y Martillo y Clavo. Hasta aquí todos.